El Dr. Edén Ramírez, presidente de la Canaco de Miguel Alemán, confirmó enlace que las gestiones realizadas por este organismo en relación a la rehabilitación de algunos tramos de la carretera 54 ya han surtido efecto. De acuerdo al informado por el Dr. Ramírez, será dentro de pocos días cuando se puedan activar los trabajos de reparación de los tramos comprendidos entre el kilómetro 22 y los límites con Nuevo León. Es prioritario para el comercio organizado de La Ribereña que esta carretera esté en perfecto estado en su totalidad, sobre todo ante la llegada de la temporada de lluvias. Primero que nada, saludar a todas las personas que se enteran gracias al apoyo que ustedes tienen como medio de comunicación. La carretera 54 es una de las principales vías de acceso a la frontera, la frontera chica, Miguel Alemán en especial, y desde hace algunos meses hemos estado teniendo el problema de que quedó parada su construcción. La Cámara de Comercio, por el gran interés que tenemos en recuperar la economía de Miguel Alemán, hicimos algunas gestiones con los presidentes municipales, con obras públicas del gobierno del Estado, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con nuestro diputado federal, y hemos recibido las noticias en estos días que está muy próximo a volver a trabajar en lo que quedó inconcluso en la carretera. Sabemos que la temporada de huracanes está cerca, peligra el paso por este lugar de aquel lado del 22 donde se está reparando, y ahora con estas lluvias que fueron muy agradecidas por el campo, pero un poquito problemaron la circulación en este lugar, nos dimos cuenta de la necesidad tan grande otra vez que tenemos de esta vida. Son dos tramos que hay entre el 22 y General Treviño, realmente pertenecen a Tamaulipas, están en el área de Ciudad Mier, y hay mucho interés del comercio organizado porque esto sale adelante y las autoridades no se están poniendo atención. No, no, pues quiero que la gente sepa que la Cámara de Comercio está luchando por el bien de la economía de Miguel Alemán y de la región, también de Ciudad Mier, y sabemos que lo vamos a lograr, vamos de la mano por las autoridades, el cambio de gobierno ha tenido, algunos procesos y algunas obras se han detenido, pero gracias al apoyo de todos tenemos que volver a reactivarlas y sabemos que nos vemos bien con eso. Las gestiones hechas a diferentes niveles de gobierno de la Canaco han rendido frutos y se espera que los trabajos de rehabilitación inicien cuanto antes. El Dr. Ramírez reiteró que esta carretera es de vital importancia para el comercio organizado de la ribereña y lamentablemente no se ha terminado al 100%, solamente falta una parte que le corresponde al estado de Tamaulipas. Por otro lado, culminó diciendo que el organismo que preside se encuentra trabajando para promover y activar la economía de la región, apoyándose en una nueva generación de Miguel Alemanenses a quienes busque impulsar y motivar para que sean emprendedores y gestores de empleos en la zona.